Un violento ataque sicarial dejó como saldo dos hombres muertos en el barrio Los Lagos, colindante con el barrio Primero de Mayo, en la comuna 5 de la ciudad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la noche del domingo, cuando las víctimas fueron atacadas a tiros dentro de una vivienda del sector. Las víctimas, identificadas como Berlingrón Moreno López, de 28 años, y Cristian Andrés Montes Portilla, de 31, recibieron múltiples impactos de arma de fuego por parte de desconocidos. Según las primeras versiones recogidas por las autoridades, los responsables habrían sido dos sujetos de contextura delgada que escaparon del lugar en una motocicleta blanca marca NKD. Efectivos de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar poco después del incidente, mientras que las inspecciones técnicas de los cuerpos y el levantamiento de los cadáveres estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los responsables de este doble homicidio.